Tepoxtlán Morelos Tepoxtlán Morelos es un pueblo mágico visitado por muchos turistas por su belleza y misterio ancestral. Se sube al cerro el Tepoxteco para cargarse de energía y tomar fotos espectaculares, pero muchos desconocen su horrendo pasado. Se dice, se cuenta o acontece que en este pueblo mágico habitaba una bruja llamada Elsie, que en náhuatl significa sangre. Todos los habitantes se encerraban en sus casas temprano para no toparse con ella. Se dice que llegada la medianoche se quita las piernas, las guarda cerca del fogón y se pone las patas de un guajolote. Se acicala un poco para no verse tan fea. Se sube en su escoba de migo y sale volando por la ventana. Llegando al cerro, se transforma en una bola de fuego durante dos o tres horas, buscando niños, hombres tomados o enamoradizos. Elsie estaba casada con Tenoch, que no tenía ni idea de la hórrida criatura que tenía por esposa. Los vecinos sospechaban de ella por su vestimenta y actitudes. Los rumores llegaron a oídos de Tenoch, por tal motivo empezó a dudar de ella. Así que un día le dijo que estaba muy cansado y no cenaría, y que se iría a dormir temprano. Bien, me dijo Melosa, descansa mi amor, yo mientras prepararé una rica rellena frita. La rellena es un embutido con sangre de vaca muy rico, por cierto. Tenoch le hizo un agujero a su cobija para espiarla, y observa que luego ella corta un mechón de su cabello si se lo ata a ambas piernas. De esta manera se las desprendía con ritual ya mencionado, y se dispuso a volar hacia el cerro. Se horrorizó por tal acto. Dio aviso a sus vecinos. Se juntaron con machetes en mano y antorchas para ir a buscar a la bruja. La encontraron en una cueva con un recién nacido que pretendía matar para hacerla rellena. Tenoch al ver a su esposa convertida en hórrida criatura, no dudó en atraparla con ayuda de los vecinos. Él se petrificaba al ver que era Tenoch, mientras él la miraba con rabia y la multitud gritaba, ¡Quémela! ¡Quémela! Le pidieron que confesara sus pecados, pero ésta se negó. Tenoch le dio la espalda y dijo, ¡Quémela! Ella le gritó, ¡Lo siento! ¡Ten piedad de mí! Él no volteó, y sólo escuchó el chirriante sonido al fuego del cuerpo de la bruja, y se escuchó una voz cavernosa que dijo, ¡Ven a mí! Los habitantes, ya pasado el tiempo, aún tienen miedo de subir al cerro por las madrugadas, pues se observa una que otra bola de fuego pululando por el lugar. ¡A ver! ¡Gracias! Gracias por ver el video.